Gracias. 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 No se ve mal. No, se ve un monstruo. ¿Tiene audio? Sí, se supone, ¿no? ¿Quién está escuchando el audio? Nada de audio. ¿Nada de audio? ¿Todo bien ya? Pero no, no se escucha nada. ¿No? No. Bueno, doctor, saludos, Juan. Además, sabe, tiene cara de... Ya he entrenado, ya he entrenado, ¿no?